Los efectivos policiales detuvieron a 11 personas al interior de un lenocinio. Según las denuncias, las trabajadoras sexuales ofrecían sus servicios a través de las redes sociales, para lo cual tenían adaptado una vivienda donde funcionaba de manera clandestina. Personal de la División Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucho contra el Crimen intervino en un domicilio particular ubicado sobre la avenida Blanco Galindo, altura kilómetro 5,5. El mismo estaría funcionando clandestinamente como un lenocinio. El mismo que por medio de una página denominada Escoca ofrecía servicios sexuales, incumpliendo así el tiempo de cuarentena establecido por el Decreto Supremo 4200. Señaló que se trata de cuatro hombres y siete mujeres, las cuales fueron trasladadas a celdas policiales. Se procedió a la aprehensión en flagrancia de 11 personas, cuatro varones y siete mujeres, procesados por el delito de atentado contra la salud pública y proxenetismo. Remarcó que se investiga con el fin de identificar al propietario del inmueble donde funcionaba el lenocinio, el cual se presume fue clausurado en varias oportunidades por parte de la Intendencia del municipio de Colcapirua.